Muy buenas a todos, socios, socias, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Souls 3 y aquí estamos en la hoguera inicial de la Catedral Oscura, que no sé cómo se llama, creo que se llama Hoguera de la Cripta o algo así, ¿vale? y quiero enseñaros cómo llegar hasta el Pacto de la Catedral Oscura, ¿vale? que es una zona bastante secreta, bueno, secreta no, más bien difícil de descubrir y una vez que estamos aquí y ya hayamos recorrido toda la zona, ¿vale? pues venimos por esta parte de aquí, ojo, siempre por esta parte de aquí, creo que sí que es esta parte sí, por conforme entramos, si ya hemos abierto las dos puertas, porque las dos estarán cerradas, tanto aquella que estoy mirando ahora como esta cuando lleguemos aquí, que vendremos por esta zona de aquí vendremos de allí del bosque, cuando lleguemos aquí estarán las dos puertas cerradas, ¿vale? y tendremos que salir justo para el camino de aquí arriba ¿vale? la dirección que tendremos que tomar será esa, ¿vale? a esa escalera, ¿vale? pues bueno, una vez que ya demos toda la vuelta, hayamos descubierto toda la catedral por dentro y todo eso conseguiremos abrir las dos puertas, tanto aquella como esta, ¿vale? y nos servirán de atajo, ¿vale? pero la que nos interesa es esta, ¿vale? y venimos por aquí y bueno, voy a ir a la zona y mirad, mirad, esta es la zona por la que tendré que venir para abrir ese atajo, ¿vale? cuando ustedes lleguéis estaréis aquí, justo en la parte de abajo, ¿vale? justo en esta parte, ¿vale? ¿vale? ¿os acordáis que cuando estaba jugando dije que tenía que haber una forma de subir este puente? ¿vale? pues ya he descubierto cómo, ¿vale? y este puente es el que nos da acceso a la zona aquella de allí de allí arriba justo donde tengo la cabeza que es donde está el pacto de la catedral oscura, ¿vale? así que venimos por aquí justo cuando estemos aquí, que nosotros vendremos de allí enfrente bajaremos por este lado de aquí venimos por aquí bajamos las escaleras abrimos esta puerta y luego tendremos que venir aquí corriendo para abrir el atajo que a esa puerta, ¿vale? esa puerta ya es el atajo a... ¿vale? y justo cuando la abramos aquí tenemos otra puerta, ¿vale? que es la que nos interesa esta de aquí ¿vale? no está el ascensor porque está arriba pero vosotros si encontraréis el ascensor aquí abajo vale, así que lo cogemos y vamos para la zona vale, aquí cuando lleguéis aquí cuando lleguéis tendréis un enemigo que yo ya lo he matado aquí lo estáis viendo y diréis hostia, pues ya estamos en la parte que recorremos cuando damos la vuelta por allí ¿vale? porque cuando subáis por las escaleras que yo he dicho por la parte de afuera recorreréis toda esa zona dando la vuelta por allí 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 y vendréis aquí ¿vale? pero aquí arriba no podéis venir pasaréis justo por debajo ¿vale? y ¿qué es lo que pasa? que cuando abráis ese atajo ¿vale? que yo he dicho si subáis por este ascensor aquí de atrás cuidado que aquí de atrás tenéis unas escaleras que son bastante difíciles de ver si no vais con atención y subís aquí ¿vale? y una vez que estéis aquí tendréis que dejaros caer aquí a esta parte ¿vale? ¿vale? vosotros recorreréis esta zona pero por la parte de abajo la primera vez que vengáis ¿vale? por ahí por donde están los enemigos y aquí os encontraréis un tío que está aquí que es bastante tocho es bastante fuerte y da bastante guerra que es este de aquí bueno pues se acabó lo que se daba ¿vale? y justo más adelante os encontraréis otro ¿vale? justo allí al fondo tenéis un regalo pero por aquí perdón por aquí aquí está aquí hay una de las entradas creo que hay otra más para acá ¿vale? justo aquí que yo ya había estado pero no me di cuenta esto está lleno de enemigos tochos también ¿vale? hay que tener cuidado porque hay soldados ¿vale? mirad allí que está con el espalón y aquí en concreto hay un soldado de esos que hay allí y justo allí hay otro ¿vale? hay dos soldados de estos fuertes 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 que parecen una torre mirad aquí está está muerto porque lo maté justo aquí hay uno y allí está el otro ¿vale? están muertos porque los maté ¿vale chavales? ¿y qué ocurre? que yo estuve aquí pero no me di cuenta de que justo aquí era donde se tenía que asaltar ¿vale? si os dais cuenta aquí hay una especie de como de altar aquí en el suspendido en el aire ¿vale? y justo ahí a donde tenéis que asaltar ¿vale? ¿vale? una vez que asaltéis aquí que yo no me di cuenta hasta que no me explore 20 veces la zona porque yo siempre recorro la zona 20 veces para intentar descubrir todos los secretos y yo sabía que se tenía que poder llegar a esa zona de alguna forma y sabía que ese puente de allí se tenía que subir de alguna forma ¿vale? así que una vez que estéis aquí cuidado que me han quitado mucha vida así que bajamos un poquito y también nos dejamos caer a esta zona de aquí abajo ¿vale? aquí os saldrán una especie de gusano como este que hay aquí muerto ¿vale? y lo matáis ¿vale? y aquí fíjate tú por dónde aquí a dónde está la palanca ¿vale? para subir el puente una vez que subáis el puente el puente sirve simplemente para servir de atajo ¿vale? podréis ya salir por aquella puerta de allí que era la puerta de entrada de la catedral que estaba cerrada por dentro ¿vale? así que ya tendréis el atajo más cerca para la hoguera y justo subiendo a esta escalera de aquí os atacarán un montón de bichos de estos de estos que han desaparecido ahí y se han metido a los gráficos os atacarán un montón os atacarán todos menos este cuidado no la atacáis porque creo que cuando os unáis al pacto este o va a dar algo ¿vale? a este no le ataquéis porque no os ataca y si no os ataca no hace falta que le ataquéis y cuando lo matéis a todos entraréis aquí habrá una hoguera y justo delante de la hoguera está la rosaría esta para uniros al pacto de la catarral oscura ¿vale? creo que si os unís al pacto este personaje puede cambiar a la estadística es decir os puede creo que creo creo no sé de oídas de oídas de oídas creo ¿vale? pero yo no me voy a unir al pacto rosaría madre del renacer solicitar unirse al juramento yo no me voy a unir al pacto de rosaría que como veis es es una mujer normal y corriente pero que está abrazando a una babosa que da un poquito de asco ¿vale? chavales así que como yo tengo ya 23.000 almas me voy a pirar al santuario para aumentar un poquito el nivel y después nos vamos a volver a ver ¿vale chavales? pero la próxima vez que nos veamos ya será en Iritil del Valle Boreal ¿vale? porque cuando maté a los diáconos me dieron el muñeco que me hacía falta para entrar en esa ciudad bueno socios socias pues ya estamos aquí en Iritil del Valle Boreal aquí tenéis esta preciosa ciudadela ¿vale? que está llena de regalitos al río así que supongo que se podrá bajar al río a coger esos regalitos ¿vale? pero lo primero que tenemos que hacer es entrar en la ciudad ¿vale? así que vamos a intentar muy disimuladamente ¿vale? vamos a intentar entrar ahí en... uy ¿qué ha pasado? mira tengo una pie en un escalón y otro pie en otro bueno vamos a dejarnos de tontería y perdona un momento que me estoy colocando me estoy colocando en posición para jugar adecuadamente bueno vamos allá la otra vez que vine me decían que no podía entrar porque me hacía falta un muñeco ¿vale? el muñeco es el que te suelta el boss de la catedral oscura ¿vale? el boss de la catedral oscura es el que te suelta el... el muñeco que te hace falta para entrar ¿vale? y aquí no me va a salir bicho porque ya me salió la otra vez ¿vale? ya me salió la otra vez así que no me va a salir de nuevo lo que sale aquí es un miniboss si no lo habéis visto mirad el capítulo anterior bueno más bien dicho dos capítulos anteriores o incluso puede que tres porque no sé cómo voy a montar los vídeos mirad ahí hay una hoguera bueno vamos a entrar ah que puedo entrar simplemente puedo atravesar la barrera ahora dabuten dabuten musgo azul de escarcha bueno aquí supongo que los enemigos meterán daño por congelación y por magia ¿vale? aquí los enemigos van a meter daño por congelación y seguramente también por magia así que no sé si llevo una ropa adecuada vale de congelación esta protege más esta también protege más armadura de drank pero está bien yo creo que está bien el nivel de de que protege hostia que guapa está la armadura esta ¿no? hostia esta me recuerda a la de 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 Vendrick a la armadura del rey Vendrick es muy parecida ¿eh? yo creo que lo único que han hecho ha sido cambiar el nombre yo creo que sí la armadura de espina no me gusta nada no me gusta nada la de esta sigue siendo de mi favorita pero protege muy poco de congelación así que vamos a optar por no sé si ponerme esta bueno vamos a llevar de momento esta la de caballero de Lodrick vamos a explorar un poquito por aquí esta zona chavales aquí no hay nada vale está está muy chula la fuente está muy chula la fuente mirad allí al fondo tenéis la ciudadela de Lodrick allí en aquella parte allí arriba y justo a la espalda de la ciudadela de Lodrick está esta ciudad de Irithil del Valle Vareal mira ahí abajo hay un lagarto supongo que habrá que dar toda la vuelta así que vamos a encontrar el camino vale chavales vamos a buscar el camino bueno aquí hay algo aquí me he dejado yo algo vale pues el camino es la escalera esta vale aquí hay una puerta esta es una puerta si es una puerta pero no se abre este no me hará daño ¿no? vale ese no me hace nada eso es simplemente un espectro hostia cuidado que este sigue ahí estáis viendo que meten daño por congelación como me temía ¿vale? como me temía meten daño por congelación así que hay que tener cuidado Dios que bombazo me ha dado me noto alguna vez es que me quedo como parado me quedo me quedo como parado que cagado era un cagado de mierda se lo sepa si ponte la escuda madre mía lo que quitan los bichos estos me cago la leche prometo grande titanita ¿cuándo me van a saltar un trozo de titanita? si no es mucho preguntar ahí hay alguien encerrado esa mujer tiene que ser tiene pintada de ser una gorda una gorda de estas que están ahí rezando vale digo lo mismo a una parada secreta o algo si no no es una parada secreta oh que bonito esto que son amapolas amapolas de color parece mi hostia cuidado cuidado garpedie cuidado con las tonterías tengo flechas si tengo flechas que tiene pintada no no sean muy listo tiene pintada no sean muy listo efectivamente gente hostia 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 Me cago en tu prima la pedazas, cabronazo Hijo de puta Yo voy a ir a poner, voy a ir a poner porque me esta tocando la nariz Voy a ir a poner Me cago la leche Climor Vale, ya me había cogido antes una Climor, así que ahora me dan otra Esta flora es distinta a la que me han dado antes Aumenta enormemente la velocidad de recuperación de energía de manera temporal Me cago en tu carrera Mierda, otro bicho de esos, tío, me jodas. Ya, me cago en la leche, puta. Hostia puta, tío, muérete ya, cabrón. Muérete ya. Qué bárbaro, chiquillo, lo que me ha quitado. De vida, qué hijoputa. Cabronazo. Vale, y encima no me suelta nadie. Hostia, ¿de dónde han salido esto? Que no tengo el escudo puesto. Espada curva de caballero pontífice. Escudo de caballero pontífice. O no me suelta nada o me lo sueltan todo de golpe. Qué bárbaro, chiquillo. Hostia, pesa muy poquito el escudo de caballero pontífice, ¿eh? Y protege una barbaridad del fuego, de la electricidad, de la oscuridad y de la magia. El escudo machetado ahora mismo es el gran escudo de anti-maldición, tío. Es que protege 100% de físico, 75 de magia, 69 de fuego, 63 de electricidad, 75 de oscuridad, tío. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 lo que hay allá arriba, tío. Bueno, 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 lo que hay allá arriba. No, bueno, lo que hay allá arriba. Ajá. Tío, también yo se梦ándose una. ¿Tío? Bueno, 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 lo que hay allá arriba arriba. ¡Gracias! ¡Madre mía! Pues bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Estas dos están muertas. Sí, allá arriba puede ser que hay un enemigo bastante tocho. No se abre por este lado, ¿vale? Eso es un atajo. Eso hay que abrirlo. ¿Vale? ¡Mierda! ¡Que se me han despertado, tío! ¡No, me jodas! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí para siempre! ¡No quiero jugar más! ¡Me voy! ¡Tía, me quedan dos frascos nada más de estos, tío! Y los bicharracos estos vienen para abajo. ¡No vienen para abajo, no! ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado! ¡Feliz Navidad! Voy a intentar... Voy a intentar que vengan de uno en uno. ¡Mierda! 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 ¡Puta! ¡Corona de Caballero Pontífice! No, en serio, tío, ya me ha visto el que no me tenía que ver, tío. ¡Ya me ha visto el que no me tenía que ver! ¡Me cago en la puta! ¡Ya me ha visto el que no me tenía que ver! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Vamos, ha sido todo absolutamente lamentable La manera de ganar estos dos enemigos Ha sido lamentable Sin frascos de esto Sin nada, tío Me cago en mi prima La Toto Con 20.000 almas, tío Espero que allá arriba del top de la escalinata Haya otra hoguera Porque si no es un puto coñazo este camino Es un puto coñazo Bueno Hostia, ¿otro? No me jodas, tío Venga Venga, tío, otro, otro Otro mierda de estos coñones No me lo puedo creer, tío Pero ¿por qué? Oh, hoguera 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 Mira, pues me han dado... ...sema sangrienta. ...fragmento de hueso de ceniza. Wow, chavales. Pues mirad lo que me he encontrado por este camino, ¿vale? Este camino era el secreto para descubrir otro fragmento de hueso de ceniza. ¿Vale? Así que podremos aumentar todavía más el poder de los frascos de Estus. ¿Vale? Y por aquí también hay algo. Por aquí hay algo, ¿eh? Oh, vale. Creo que esta zona sea donde va. Ahí hay algo que flota, ¿eh? Un perro. ¿Otro perro hay aquí? Sí. Moneda de oro oxidada. Vale. Vamos a seguir por este camino, aunque no sé si es este el camino que tengo que tomar. Estoy totalmente perdido. Creo que voy a entrar por la parte de abajo de las catacumbas. del Valle de Irithil. Hostia, esto está todo lleno de tíos. Madre mía. Es imposible. Es imposible vencerla a toda. ¿No? No sé. Lo mismo hay algo muy guapo por aquí abajo escondido, ¿eh? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Amigo, que está la zona que baja al río Vale, vale, vale Y si me tiro por allí Voy a bajar todavía más para abajo Aunque por allí se ve que hay una cueva Que hay una entrada Ah no, coño, acá es por aquí Por aquí Puedo saltar Vale, vale, vale Y si salto por la otra zona Vengo por ahí arriba Vale, vale, vale Lo mismo hay algo ahí arriba Y yo no lo he visto Aunque no parece que haya nada Pero bueno Hay algunos que son más duros No, 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 no Ok 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 No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calla coño! ¡Don Paco! ¡Don Paco! ¡Suscríbete al canal! 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 y antes de eso voy a descansar voy a ir un momento a bueno vamos a dejar por hoy el gameplay vale ahí ya seguimos en el próximo gameplay explorando esta zona vale así que me despido de todos socios un like compartir vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo gameplay adiós tachan tachan tachan